Bueno, video cortito, estaba ordenando y limpiando todas las cosas de ayer, los equipos, los dropshops, todo, así que sale video cortito porque quiero para los pescadores de lenguados con señuelos les voy a dejar este video en vertical y corto para que se den una idea de lo que hablamos cuando pensamos que no tenemos pique o tuvimos un día de pesca nulo incluso, vean, bueno, ayer fuimos a pescar lenguado y la verdad que no levantamos ni uno y no tuvimos pique, yo sentí nada más que tuve dos piques de chiquito pero la gente que me acompañaba que no viene muy seguido no tuvo pique entonces, por ejemplo, estas gomas que son de muy buena calidad, son la acetaman, generalmente no son dañadas por los peces chiquitos o demás bueno, miren esto las gomas chiquitas, cuando vos tenés, estas gomas, cuando vos tenés pique se hacen esos pelitos así, ven que son, son tajitos, son pequeños tajos, ven ahí se alcanza a ver eso uno siente algo que se piensa que enganchó y tira y se hacen esas rasposidades, ven y como son gomas nuevas no había manera de que no quedara evidencia esa es una voy sacando a medida que las ven en fila así para atrás esta es la otra miren los agujeros ven los agujeritos esos son piques ahí ya no sabemos si chiquito o grande pero generalmente son piques de lenguados chicos esta otra blanca también, ven, acá en el lomo ahí tiene unos pelitos levantados y por acá tiene un diente marcado que recién le estaba mirando acá de este lado, ven ahí hay uno y por acá está el otro ahí ahí hay un diente y ahí está el otro que puesto así la mordida hace esto como una W y ahora miren este ven esto este se anzuela más o menos a esta altura miren ahí la mordida que tiene ¿la ven? le alcanzan a distinguir ahí ahí hay y miren acá esto la curva esta que ven acá si? termina mal moldeado pero esto que está levantado ahí no eso es un corte un corte de un pique una mordedura en la cola ahí está esta nueva esta es la que estaba usando yo y dónde está el corte ahora se los voy a mostrar déjenme buscarlo que no me acordaba dónde está acá ahí ahí se ve el cortecito que tiene ven cuando uno se cree que no tiene pique es cuando no lo sienten por eso siempre digo que la pesca de lenguado con señuelos es bastante difícil si generamos muchos más piques pero tenemos que tener la habilidad de de darnos cuenta en el momento del pique para poder encañar si no lo perdemos no hay que desilusionarse ni nada por el estilo simplemente a veces hay que entender justamente ayer al no tener pique usé y se dio la casualidad que usé señuelos nuevos al usar señuelos nuevos uno tiene la posibilidad de saber si tuvo pique o no y después en tranquilidad cuando uno llega a la casa revisar bien los señuelos y ahí uno empieza a ver todas las marquitas de de las dentadas que nos dan los lenguados espera video cortito espero que les sirva a todos así que gente nada nos vamos pescando gracias